Hola, nos encontramos acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades, junto a Roxana Valdevinido, candidata FEC de la lista E. Vamos construyendo, estudiante de quinto año de Sociología, perteneciente al colectivo Plataforma Colectiva. Ella fue presidenta, docencia, en el Centro de Estudiantes de Sociología del año 2009. Fue consejera FEC los años 2010 y 2012. Y fue comunicaciones en el Centro de Estudiantes de Sociología, sexo. Bueno, vamos a ir derechamente a las preguntas. ¿Quién debería ganar las próximas elecciones presidenciales y por quién votarás? Bueno, yo particularmente no tengo ninguna preferencia para las elecciones presidenciales. Y en el contexto actual, así como están las cosas, nadie en rigor debería ganar las elecciones presidenciales. O sea, ¿derechamente a votar nulo? Sí, o a no votar. En realidad, hoy día la tarea más importante es qué hacemos el resto de los días, cuando no hay votaciones. Esa va a ser la tarea central. ¿Cuál es tu visión del rol de la FEC? Bueno, para nosotros el tema de que la FEC tenga una cara visible a nivel nacional es reimportante, porque te permite visibilizar una lucha que se está dando y que está despertando en Chile, pero también tiene que tener un rol fuerte de organización hacia sus propios compañeros. Cosa que ese proyecto de sociedad nueva que se plantea tenga un sustento en cada una de las personas que es la que se compone la FEC, generalmente. Cosa que no sea, en el fondo, vocera de otras luchas, pero sin ser vocero de sus propios compañeros. Ok. ¿Quién integra en tu lista y qué trabajo anterior a esta candidatura tiene? Bueno, la lista está conformada por la Constanza Venegas, que ella ha sido dos veces presidenta del Consejo Estudiente de la Salud, también fue consejera el año 2012, estuvo en el CEMSUR, que es el Centro Estudiente de Medicina Sur, y hoy día también trabaja en una iniciativa que se llama Brigadas de Salud, que hace trabajo territorial con respecto al tema de la salud, de la medicina. También está el Manuel García, que él también participó en el CEIC, en el Centro Estudiente de Ingeniería Comercial, el año pasado, y ahora también ha estado, bueno, fue candidato a presidente también del CEIC, pero ha ganado la derecha ese año. Y eso, está también la Pili Gajardo, la Pili Gajardo es de Artes Visuales de la Facultad de Artes, acá en Las Encinas. Ella estuvo también dos años en el Centro Estudiantes de Artes Visuales, y ahora, claro, ese es como en términos de cargos de representación, también estuvo este año, mientras fue la toma también todo el tema, y la Paloma, la Paloma es de Derecho, y si bien la Paloma no ha tenido cargos de representación, no es su estilo, trabaja principalmente en todo el tema legal con defensa secundaria, y generando talleres de informativos con respecto a la represión como de las fuerzas especiales en la Chile. Ya, pero en cuanto a colectivos, así como macro, ¿quiénes los conforman? Bueno, nosotros somos cinco colectivos, más los compañeros que se sumaron al llamado, pues está La Escotilla de la Facultad de Salud, está La Revoltosa de INAP, está Nodo de Derecho, está Siembra de FEN, y estamos nosotros, pues Plataforma Colectiva de Gómez Milla. Ok. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan como lista, y cuál es la propuesta a su solución? Bueno, nosotros, el principal problema a nivel nacional tiene que ver con cómo profundizamos el contenido de nuestras reivindicaciones para el próximo año, y ahí ponemos el énfasis en la eliminación de la competencia, de mecanismos competitivos, tanto entre personas como entre instituciones para el próximo año. Eso te permite tener coherencia entre demandas secundarias, pero también en demandas de, por ejemplo, trabajadores de la educación, profesores y también estudiantes universitarios o estudiantes del sector privado. Y con respecto a la interna, es también el tema de que el autofinanciamiento en la Chile es muy fuerte, entonces cada departamento, cada carrera, finalmente también tienen que competir entre sí por la venta de servicios, y eso merma la posibilidad de desarrollo de algunas disciplinas, principalmente las disciplinas humanistas, pero también tuerce el sentido de algunas disciplinas que se tienen que orientar al mercado para venderse mejor. O sea, ahí hay dos problemas que son al final el mismo problema, que es la competitividad en el mercado de la educación. Claro. Hoy en día, a la fecha se postulan ocho listas, son demasiadas. Entre esas, algunas de derecha, otras de izquierda. ¿Por qué deberían votar por su lista y no por otras listas de izquierda? Mira, los últimos años, después de haber vivido una amplia movilización en el 2011, donde mucha gente salió a la calle, donde fuimos miles, no se ha hecho mucho con eso. Los últimos dos años, el 2012, se nos llamó a que la tarea fundamental era hacerlo biparlamentario, este año estuvimos marchando netamente una vez al mes, y nosotros nos planteamos como una alternativa que le pueda hacer frente a esa conducción y efectivamente cambiar el rumbo de lo que tiene que ser la fecha hoy día. Eso para nosotros es porque sentimos que somos capaces de hacerle frente a esa conducción actual, que ha sido deficiente. Ok, tienes un minuto para invitar a todos los estudiantes de la Universidad de Chile a votar por tu lista. Compañeros, compañeras, mi nombre es Roxana Valdebenito, soy de quinto año de Sociología, soy de la lista E, vamos construyendo, y este 11 y 12 de noviembre los invitamos a apoyar nuestro proyecto, a leer nuestro programa y a sumarse a las tareas que el próximo año vamos a levantar por toda la Chile con respecto a nuestra lista. Así que, eso chiquillos, están todos muy invitados a participar. Muchas gracias por la entrevista. Los dejamos todos invitados, como siempre, a suscribirse a nuestro canal en YouTube, y recuerden que abajo en la descripción de este video van a aparecer los links a las otras entrevistas de las otras listas a la fecha. Chau. 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 Chau.